estamos de regreso en Cultura Radio por Rimo 96.5 calentando tus noches en Navidad. Sí. Ay. Eh. Yo te saben que mañana es veinticuatro. Finaliza eh el solsticio de Saturnalia. Entonces yo quisiera que me digan ustedes que me llame al cinco tres uno noventa y seis cincuenta y me cuente cuál es el menú de mañana para noche buena en tu casa. Y que tú entiendes que hay que descartar. Tengo una historia. Que lo que hay que agregar. Que lo que tú comes. Que lo que te gusta. Tengo una historia. La pasa en el pastelito. Quítenla por favor. Por favor que descarten la pasa en los pastelitos. Y en los pateles de ondas a la pasa no sirve para nada. A mí me ve de bien. No, no, mira los pateles de ondas no me gusta eso. No, soy riquísimo. Eso me ibas a decir en tu casa. En mi casa mi papá vivió muchos años engañado. Porque mi papá pensaba que en mi casa se cocinaba. Ah. Ajá. Hubo un día eh doce del mediodía eh papi no fue a la casa porque pensaba que había un reguero porque se estaba cocinando. Ajá. Y él fue donde un lugar a un lugar allá en Azua donde venden mucha comida. Sucede que papi llama y suena el teléfono de mami y cuando voltea estábamos nosotras ahí instalada amor. Yo le dije ay hola. Y papi dije ay ¿qué te hacen aquí? Bueno. Le dije papi agarre ahí la lasaña. Agarre ahí el pollo. Le dije ¿cómo va a ser? Y yo papi vivió años muchos años engañado. ¿Cuánto tiempo? Porque mucho. Mana muchos años. O sea tu mamá no le cocinaba en Nochebuena. ¿Quién? Mami no coge ese. Mami yo no acepto que mami coge ese trote. Todo en mi casa todo todo se cocina eh se compra todo todo se compra. ¿Tu mamá no cocina? Mi mamá cocina. Ah pero tú dices en Navidad. Pero en Navidad el veinticuatro. El veinticuatro he comprado. Yo no soy en contra de eso. Aclara pero no. Mi mamá sabe cocinar. Ajá. Para que sepa. Exacto. Mi mamá tiene mejor calidad de vida y paga un servicio. Ah ya en veinticuatro. El veinticuatro de diciembre. Ya ya. Se compra la comida en un lugar. Sí. Un bufet encargado para eso. Ah ok. Mi papá tiene todos sus años engañado. Pensando que tu mamá que cocina. Y yo di que yo. Qué gancho. No lo grande que decía yo. Y mami decía me lo hizo el arro amarillo. Ajá. Y yo ¿cómo? Que mori que tú. Y yo le dije que este pollo está bueno. No. Yo me decía. Yo me imagino el papá de Jamie. Dije que no yo quiero como que hoy en vez en vez de hacerlo navideño quiero arro amarillo. Ajá. Ah no hay problema. Déjame tirar el catering. Ajá. Déjame tirar el catering que ellos resuelven. De verdad. De verdad. Qué cocina en tu casa el veinticuatro. En mi casa. No en mi casa se hace la típica cena. El pastel. O sea el pastelón de. Platano maduro. Platano maduro. La lasaña. Ay si es bueno. La pierna. Por la guandula. El moro de guandule. Arro navideño. El cerdo. En mi casa no se hace el arro navideño pero se hace el cerdo. Y mira que en mi casa sí están las posibilidades de pagarle a alguien. En mi casa se compra el cerdo. Pero mi papá y mi madrastra son muy. Que sé yo. Tradicionales. Y entienden que deben cocinar ellos todo lo que se hace. Sí. Sí. Ay no. Me dice Joan en que está en New York que aquí toca pernil, pollo, ensalada rusa, pastelón de berenjena y de plátano y el arroz. Mira una aclaración antes de. El pernil que conocen en los territorios estadounidenses es la pierna del cerdo. La pierna del cerdo. Muy buena. Nada más que ellos simplemente la inyectan y demás. Pero por ejemplo yo. Wow. La inyectan con con que se con gotizones. Pero por ejemplo yo tengo un coro de pana. Ajá. Que el que menos gana gana algunos tres mil dólares al mes. Gracias. El que menos gana. Y sí el que menos gana. Yo soy un rastrero en ese coro. Anda. O sea que el dominicano ya hace Thanksgiving y también hace Noche Buena Dominicana. Sí. Igual que aquí. Ese coro de pana que yo tengo no están aquí. Y por el general nosotros preparamos la cena de que preparada de cero. Porque nosotros disfrutamos el hecho de juntarnos y vamos a cocinar algo. Ah ok. Excelente. Llámame el 531 96 50. Dame el menudo de tu noche buena. Gracias. Qué es lo que debe de llevar. Qué es lo que van a hacer en tu casa. Yo en mi casa yo me lo como lo que sea. El cerdo depende de donde venga. Tú sabes que en la calle ahora mismo están vendiendo mucho cerdo. Usualmente un cerdo que lo cocinen el día anterior y al otro día está ahí todavía el polvo, el motoconcho, la vaina, al display ahí. La gente se lo come. Pero yo con la carne de cerdo tengo un miedo. Porque hay un documental de un gusano que se le mete a la gente. No un gusano, es un parásito. Un parásito. Que se aloja en el cerebro. Y como que después de ahí dices, además que la carne de cerdo se pudre rápido. Dame con esta llamada. Buenas. Coge la llamada. Hola. Bien, cuéntame tu menú. Bueno, mi menú de mi casa, yo no soy mujer, no sé qué es lo que van a hacer estas mujeres, pero hay un romo y yo lo mandé. Gracias. Gracias. Ah, es un romo. Un ejemplo a seguir. ¿Es verdad? Dime. Tú sabes que lo mejor de la cena es al otro día. Sí. Ay, sí, Jamie. Se la sabe mejor al otro día. Sí, estoy de acuerdo. Tanto era el 24 como el 31. Y tú borracho, malo. Ay, muchachas. Es verdad, es real. Buenísimo. Buenas. Cuéntame, el menú de tu 24 de diciembre. Joan, soy yo, Ezequiel. Ah, Ezequiel. ¡Ezequiel! Dios mío. Permiso, buena noche, enemigo. ¿Qué es lo que? Tú eres mi hermano, Ezequiel. Cuéntame, Ezequiel. Usted es mío, usted es mío. En mi casa preparan siempre un patelón de arenque. ¿Cómo que arenque? Escúchame, escúchame. Escúchame, Ezequiel. Escúchame, Ezequiel. Escúchame, Ezequiel. Yo creo, Fidel. ¿Qué llevo? Pero espérate, papi. Pero espérate, espérate, papi. Espérate, espérate. Pero no siga. Vamos por parte. Párate, me de despedir. Párate. Patelón de arenque. Párate, me de despedir. Dos minutos atrás, tú dijiste, patelón de arenque. ¿Qué lleva el patelón de arenque, brother? Arenque. La lleva, anota ahí, anótala. Sí, sí, sí. Tranquilo. Se prepara siempre con cuatro plátanos. Ajá. Se pone el agua al bí. Ajá. Se le echa un poquito de sal. Ajá. ¿Sai? Sí, un ching de sal. Tú eres sureña, tú no tienes... Sigue, sigue, sigue. Tranquilo, mi hermano. Tiene la preparación. Después que ya los plátanos están, se saca, se maja, se le echa un ching de... de vaina, ¿cómo se llama esto? De salsa china, para que pegue. Y se procede a meterle... meterle el arenque. Y después se mete al horno, como por media hora. Ya, está rico eso. Suena bien. ¿Y lo creó el fideo también? Eso se da mucho por el sur, para allá. Ajá. ¿Y lo creó el fideo también, me dijiste? Suena bien. Sí, lo creó el fideo. Después compramos un pollo en la esquina. Ah, pero está bien, ahí, está bien. Y no es lasaña, no hay cedo, no hay nada. No, no me gustan los menús. Te amamos, Ezequiel. Bueno, es el bueno, igual, mi hermano, un placer. Igual, bye-bye. Encantado, brother. Buenas. ¿Cuál es el menú de tu casa, este 24? Buenas noches, compañero. Buenas noches. Buenas noches. Para que esté en mi live, y que pague el doble, dijo. Que pague el doble a quién. ¿Cómo que a quién? No estoy entendiendo. A nosotras. A Leody. Ah, a Leody, ¿fue qué dijo? Sí. El que maneja los cuartos dijo que yo pague el doble. A Leody, jefe, pague usted. Que usted lo pague en doble. Manda cena. Buenas. 5-3-1-96-50. Últimas llamadas. ¿Cuál es el menú de tu casa, este 24, en el Festival de Saturnalia? Voy a seguir con ese, señor. Tiene muy harta, Joan. A Joan va a haber que dar unos golpes hoy. ¿Ya compraste los regalos para este 25? Yo nos regalo el 25, yo regalo el 100 de enero. Mami, por favor. Yo soy los datos del 100 de enero también. Yo soy dominicano. Buenas. Tengo una... Cuéntame. ¿Cuál es tu menú? Hijo, te voy a decir algo. No sé qué voy a hacer mañana, porque estoy sin gas y sin cuartos. Manda. Manda. Tú me dices un suto del diablo. Está. Pero ella puede juntar un fogón. Espérate. Se junta un fogón, dice. La gente del sur. Claro. Eso se hace. ¿Cómo que estás, mi amor? Sin gas. Ella se fue. Ya me su... Oye, yo, mi cerebro hizo así un segundo. Yo estoy sin gas y sin... Ah, ya, ya. Dice por aquí, para Erick, que sí se puede poner en su mesa de Navidad. Claro que sí. Con una manzana en la boca. En mi casa cabe todo el mundo. Con una estrella atrás. En el... Sí, en el... Tú ponerte en la mesa de ella. Yo ponerme en la mesa de ella. Ajá. Qué rico. Con una perra en la boca. Me siento alagado. ¿Tú sabes con qué? ¿Con qué? Con la ropa interior que usan los hombres con la ley. Ajá. Y la manzana. Y la manzanita. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. No me lo puedo quitar. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué hay que usar ropa interior? Porque está comiendo. Ah, no, yo te estaba ayudando. Sí, a cómeme. ¿Por qué hay que usar ropa interior? Tú ha habido un cerdo con panty. Entonces, él no tiene que ponerse ropa interior. ¡Buenas! Yo no soy un cerdo, yo soy un gorila. ¡Buenas! Se me fue. Nada, señores. Si usted va a comer en Navidad, recuerde, comer con cordura. No coman de gula. Yo viví esa experiencia donde... No sé cuándo, muchachos. Yo como que veía mucha comida y me servía mucha. Hasta que mi papá me dijo un día, ¡Ah, tiene que comer! Tiene que meter su mezcla de gasol. Se me tiene que comer. Yo mírame, la tuve que comer hasta que me meté. Un consejo también. Recuerde que la comida es mejor al otro día. Sí. Y la razón por la cual la comida es mejor al otro día. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Por el humo. Por, no el humo. Es que el proceso, yo que cocino, yo que cocino, el proceso de cocinar, el proceso de ver tanta comida junta, hastía a uno mental, visual y también de toda la manera de mente que usted se puede imaginar. A veces tú has ido de que me voy a dar unas alturas y cuando tú comes dos cucharadas ya. Te comes dos cucharadas, un pastel de hoja, dos pastelitos y un pedacito de cerdo y se acabó. Ni lo dulce ni lo dulce ni lo dulce. Un llamado a las madres. No tienes que llevarle la mitad del pastelón a la vecina. Ay, Dios mío. Porque en la casa va demasiada gente ese día. Sigue, Jamie. Uno se levanta con demasiada hambre y uno no quiere ponerse a cocinar y uno va contando ni ese arrocito, ni ese pantalón, ni esa lasaña. No, y que la mardita vecina lo que se dedica es a criticarte el año entero para que tú le lleves la mitad del pastelón. Y te critica la comida. No, igual con la habichora con dulce. Y te critica la comida. Prepara un paile de habichora con dulce para llevarle la mitad de ella. Rastrera. Buenas. Se me fue esa. Nada, señores. Que el 29. Que el 29, ¿qué? No toca. Aquí a Cultura. Ah, sí. Que el vino para acá, Iván. Iba a traer. El doble sueldo. Sí. A Leody se comprometió a traer regalos. Señores, oficial aquí, en vivo. El 29. Yo le mando el corte. Buenas, última llamada. Cuéntame, ¿cuál es el menú de tu casa en Noche Buena? Un morito, mi lechón, mi pollo al nieve, mi pollo al nieve, la ensaladita rusa básica, pero tengo dos. Bueno, una es con la pasa, la ensalada rusa lo va con pasa. Ay, sí. ¿Qué pone eso? La otra. Igual que los pastelitos. Y la otra, ¿para qué le echan almendra a la rona vivienda? Ay, sí. Es verdad. ¿A qué función de la vida trae eso? Ya tenemos ají. Ya tenemos. Cebolla. Tenemos cebolla. Ya tenemos. Oye, hasta cilantro. ¿Uno encuentra guillado de loco? Sí, sí. Lleva cilantro. Cilantro. ¿Para qué uno va a ir a esa vaina? Ya tenemos. O sea, y por favor, atención la vecina. Si ustedes van a mandar un plato, mándenlo bien, de por ahí, todo bien bonito. Vaina, no manden como a la última vez, la vecina ya, mi vecina, por favor. Mande un plato todo y para todos. Mándalo bien. Ratera. Con carete. Díselo, mi hermano. Díselo, mi hermano. Díselo, mi hermano. Ahí vi un pantelón loco que sabía sobrita. Oye, esa vecita. ¿Qué hija es de su madre? El patelón. El patelón. Hermano mío, repite después de mí. No, no, no le cuelguen. Repite después de mí. Vecina ratera. Aquerosa. Aquerosa, hedionda. 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 Gracias por ver el video.